El diálogo es el mejor instrumento, el diálogo es la posibilidad de que aún en la diferencia podamos encontrar salidas a lo que ha sido una remetida por los recursos de Venezuela, porque aquí no están preocupados por los derechos humanos, mentiras, aquí no están preocupados porque hay colas, en mi país no hay que hacer colas, porque no hay que comprar, no hay plata, entonces no hay que hacer colas y nadie se fije en eso, nadie está en eso, pero cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida en la política es servir, si nos toca hacer colas las hacemos y las hacemos con gusto, porque se trata precisamente de no dejar torpedear el proceso del proyecto bolivariano. Gracias por ver el video.